Wos Freddie Mercury Ramón Aragarcha Actor preferido Zac Efron Al Pacino Ronald de Fabio Está bien ¿Pero está mal? ¿Está bien, no? ¿Está bien? ¿Juego preferido? FIFA El estanciero The Living y los viernes y mirando Netflix Modelo de auto Sí, sí, el que vos quieras, eh Sí, no Listo Un Yaris Fiat Brío Gary Pequeño O sea, Vinnie Cooper Es bueno, es muy bueno Es muy bueno, es muy bueno Es muy bueno, es muy bueno Wabi Sí, relácelo Toxoplasmosis No, decilo entero, vacatela Toxoplasmosis, ¿se llama así? ¿Por qué se llama así? Estos gatos son la muerte Dale No, se responde Cuarenta y cinco Me aporto, percibo en Malvón Un cadero no tiene memoria Primero hay que sacar a la hija de la cama ¿Está bien? ¿Está bien o no? Sí, es verdad No la puede poner Porque la hija le rompe los huevos Bueno Manos a la obra Barbie Cinema Paradiso La Perra Gauche ¿Cuál? Ah no, es la guerra Ah no, sí La Brecha